Buenos días a todos. En este domingo 15 de mayo la verdad es que es un placer para mí como alcaldesa y para todos los belilleros acoger en nuestro municipio a los caminantes de Cervantes, a los cervantinos que han estado haciendo las distintas etapas. La verdad es que para Belilla, un municipio pequeño, como sabéis, es muy importante este tipo de proyectos, ya que es verdad que hay mucha gente que no conoce nuestro municipio, en el cual contamos con unas lagunas fantásticas. En el camino sí que mucha gente ha hecho comentarios sobre las lagunas, les gustaba, no sabían que contábamos aquí con este parque natural, estamos dentro del parque regional del sureste, son unas lagunas que en realidad es lo único que tenemos en el municipio, yo siempre digo que además de sus gentes, el patrimonio que tenemos son los belilleros y las lagunas, con lo cual la verdad es que este tipo de iniciativas viene muy bien para dar a conocer todos los municipios más pequeños, para que la gente de otros municipios pues vengan o visiten, se queden con el enganche de volver a vernos y bueno, pues que invitar a toda la gente para que vengan. Además es verdad que se dan unas pautas de hábitos saludables, se ha hecho la prueba de la enurisma, la gente que ha querido acceder al ayuntamiento a hacérsela y bueno, se ha defendido, se ha motivado porque tenemos que llevar acá un hábito de vida saludable, los bares del municipio se han sumado a esta iniciativa, iniciativa que ha sido muy bien acogida por los belilleros en general y como digo, por los hosteleros. Entonces bueno, yo sí que invito desde luego al Hospital de Torrejón a que siga trabajando para seguirnos en los próximos años con esta iniciativa. Gracias. Os paso a Joaquín Martínez del Hospital de Torrejón que os va a dar otro tipo de consejos. Muy bien, buenos días. Bueno, pues nada, encantados de llegar en esta decimotercera etapa a Belilla. Agradecer nuevamente a la alcaldesa, a todo el municipio, la apertura de su pueblo para que los caminantes podamos conocerlo y visitarlo. Hemos podido disfrutar de las lagunas, la verdad es que hemos disfrutado del día, un día precioso y sobre todo comentar la próxima etapa que será el próximo día 22 domingo. Saldremos de aquí de Belilla con dirección a Torrejón de Ardoz. Será una etapa de las más largas que vamos a hacer, son 16 kilómetros, pero bueno, va a ser un camino muy llano y muy bueno. Y bueno, de nuevo agradecer a todos los municipios que están colaborando con el Ayuntamiento de Torrejón en este primer camino de Cervantes. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias.